Empezar a trabajar desde muy temprano hizo que yo pudiera conocer el medio y también darme a conocer. Formar parte de equipos de producción de desfiles. Pude ser parte de empresas que estudian las tendencias que se las venden a las grandes empresas multinacionales. Vivir un backstage es muy emocionante. Ya para hacer mi práctica también tuve la oportunidad de viajar a Brasil a trabajar con el diseñador más importante de Brasil en el momento que se llama Pedro Lorenzo. En Brasil mis jefes quedaron sorprendidos por el nivel que la universidad está formando a los estudiantes. Lo que más me gustó de mi experiencia en el SI fue tener la oportunidad de poder hacer mi práctica afuera porque me di cuenta que tenemos todas las herramientas no sólo para ponerlas en práctica aquí en el país sino también de manera internacional. ¿Qué es para mí mercado de comunicación de la moda? Es un equilibrio realmente entre saber negociar y tener una alta creatividad.